Permítame que diga que, y recordar a la Cámara, que el presidente del Gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate, y ha sido una hora cuarenta minutos. Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora presidenta, porque acaba siendo reiterativo todo lo mismo, todo lo mismo, y no acabamos de pronunciarnos sobre los temas. No ha habido ninguna referencia, por ejemplo, al tema de la lengua española. Sedición y malversación tampoco han aparecido para nada, etcétera, etcétera. Y corrupciones no digamos para nada tampoco. O sea que, cosas esenciales.